¡Bienvenidos chavales! Aquí Caramelo y estamos en un nuevo jueguito. ¿Qué pasa, Kirsa Moonlight? ¡Holi! ¡Pate mi coli! ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Ay, de verdad! En fin, mi gente, estamos en la expansión de The Division 2, ¿vale? Estamos en la expansión de Warlord of the New York, señores de la guerra de New York, de Nueva York. Ah, sí. Ah, hasta luego. Bueno, pues ella ya no está en el Warlord of the New York, pero bueno, un cortocito y volvemos. Ya vuelve a estar de nuevo aquí Kirsa Moonlight en el Warlord. Vamos, compañera, decir que ya tenéis disponible esta expansión, ¿vale? Para la gente que le dé ahí a tope al The Division 2. Yo la verdad es que he jugado, jugué cuando se lo oí poco más, la verdad, me voy a engañarte. Dice, piloto de Nueva York. Hola, amigo, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, hablar con el piloto. Exacto, justo, no tiene otra cosa que hacer. Embárcate en la cacería de Aaron Kenner, en el centro de Manhattan, y lleva a tu personaje del nivel 30 al 40. Luego, si quieres, compañero, ahora estoy un poco ocupado. Mira, mira, cinemática. Dios. Como vuela. Mira ahí, hola, el obelisco todo guapo. ¿Sabes que hay varios obeliscos de esos situados en el mundo? Fue un regalo, esos obeliscos. Que lo hicieron a Nueva York. No sé exactamente quién, la verdad. Pero se lo hicieron. En Egipto hay otros, creo. Si no, me lo invento, total. Nadie lo va a abrir igual. Venga, a ver si no tarda esto demasiado en cargar. Hemos puesto... Bueno, tengo todos los gráficos puestos en ultra, para que se veáis todo chulo pirulo. Y nada, pues si queréis que le demos más granita al The Division 2, pues darle también un buen like, que siempre se agradece. Y en fin. Vamos, compañero, que solo han puesto la cinemática. No sé. Vale, ahí, menos más. Parece ser que... Ah, mira, cinemática. Parece ser que esto funciona con amedrantamientos. Tras el brote de dinero mortal, trabajamos sin descanso para estabilizar el país. The Division, al borde del colapso. Envió agentes a Washington para intentar evitar una guerra civil. Facciones letales infestaban las calles y competían por controlar la capital del país. Vaya. Los hienas. Oportunistas que se aprovechan de los débiles y vulnerables. Capullos. Hujas de puta. Los parias. Supervivientes del dinero mortal resentidos con la sociedad que los abandonó. Cabrones. Y los hijos verdaderos. Renegados, desertores y criminales de guerra. Hijos de puta también. Todos. Luchamos junto a los civiles para estabilizar Washington. Y recuperamos la ciudad. Pero... Pero no logramos vencer al poder de la corrupción. Los colmillos negros, unos contratistas militares, trataron de deshacer todo lo que habíamos logrado. Nos mantuvimos firmes. Y a pesar de tenerlo todo en contra, pudimos contenerlos. Todavía hay peligro ahí fuera. Nuestro deber es no olvidar el motivo de esta lucha. Muy bien, ahí. No olvidéis. Nunca. Jamás. Otro ratito de pantallas negros. Güey. Me hemeo otra cinemática. Perfecto. Me gusta. Otra canción. Pero a nivel de cinemáticas, Ubisoft me encanta. La verdad. Isaac ha identificado un compuesto biológico desconocido. Es de acción rápida. Inletal. Oh, qué dice. Nunca había visto nada, Iwan. ¿Cómo? Vamos a morir. Qué guapo, eh. Se ha solicitado el apoyo de agentes de toda la costa E.T. Hay que ayudarlos. Se y Lau será nuestro contacto. Aquí, Cardenal 1. Permiso para aterrizar. Cardenal 1, a base, repito. Permiso para aterrizar. Tampoco es la base, me parece. Vamos a tirar un cohete, ¿verdad? Dios, como pilota. Perfecto. Tengo que decir que tengo mi personaje... Ay, pues me pone a abandonar el grupo. Perfecto. Ah, mira, aquí estamos. No sé. Mira, ese soy yo. Tú no sé si eres esta. Supongo que no, la verdad. Tú un poco era de empanado. Me ha salido que he abandonado el grupo de mí también. Vale, pues ahora te vuelvo a invitar en cuanto pueda. Me encanta ese brazo para abajo. Me ha encantado. Vale, pues ya tenemos por aquí... A todos los agentes. Aquí intenta Fail Lau. ¿Serás tú? Ah, no. Será Fail Lau. Vale, pues dame un seguito que vuelvo aquí a invitar a la amiga. Pues nada, abandonamos. Amigo, fuera. Dios, como lo te arma, ¿no? Acubierto, acubierto. ¡Qué leche! Dios. ¿Tú ves? Vamos a despegar nuestro dron. Droncito, mira, 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 mataca, mira, mataca. Voy para allá, compañera. En marcha. No nos quitamos nada. Vale, como veis, tengo aquí a mi dron, ¿vale? Que en este caso, pues me va aquí apoyando en todo lo que vaya haciendo. Tenemos ahí unos enemigos que no se enteran de que estamos aquí, pese a que sea, no sé. Dios. Agástate, amigo, agástate, agástate. Vale, mira, sé, sé. Lo toque. Ah, hasta luego. Mira, atravesando, amigo. Hostia, todo el humo que han sacado, ¿no? Dios, voltereta. Dios. Corre, amigo, corre. Corre, corre. Me lo coge aquí, ¿no? Vale. Ah, qué guapo, me va curando mi esto, qué chulo. Es que está probando drones y uno me curaba y otro me daba apoyo más de artillería. Pero este está guapo porque este me va curando. ¿Dónde está la amiga? Amiga. Amiga. Qué nombre, qué no. Dios. Vale. Toma. Subimos de nivel a tope ahí. Vale, que hacemos todo esto. Vale. Adelante, amiga. Podemos hacerlo. ¿Cómo era? Ah, el control. Vale, vale. Gracias, amiga. Madre mía, cómo los queman tú. Estás quemándolo. Perfecto. Por lo que se ve es una misión individual en este caso. Pero en principio el juego es cooperativo, la verdad. El drone es un poco F, ¿no? Me ha dicho. Voy a decir que se vaya el drone. Porque ahora no me hace falta. Es ortopedico que te cagas tener que darle al control para saltar. Sí, 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 sí. Lo puedes brindear, supongo. Cambiar el control, pero nos gustan los retos. Es que guapo, tú. Mira, escaneando. Qué guapo pasada. ¡Dios! Pone a salvo a los supervivientes. ¡En marcha! G-Jows. Digo, división. Qué guapo, tú. ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Qué guapo, cómo vas escaneando tú. Hola, amigos. ¿Estás bien? Asegura el sotro. Bueno, rebatecer. Vamos a rebatecer, por si acaso. Que las balas aquí se acaben de momento. Perfecto. Eso es que es bueno. Eso que está sanando. ¿Esto qué es? Ah, nada. Ah, una granada. ¿Una granada? Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, porque hay tantas cosas para ahí, tío. Bueno, ha cubierto. Y empezamos aquí a pegar, hostias, como panes. Voltereta. Amigo, sal de ahí. ¡Eh! Aquí va, aquí va, aquí va. Vale, sacamos nuestro drone, que nos van a pegar aquí en todo el culo. Agente, aquí la U. Hay un sistema de vigilancia en el sótano. Cúrame, cúrame. ¿Quién es el responsable del ataque? A ver si recuperas las cintas. En marcha. Vale. Me pone un poco nervioso el tema ese de escaneando, la verdad. Vale, si le doy al otro botón. Descarga imágenes. Descargamos. ¿Qué imágenes eran? Ya, a ver. ¡Uy! ¡Hostias, hostias! ¡Qué asesinos! Ahí va. La verdad es que para ser guardias de seguridad no estaban asegurando mucho, la verdad. Ahí va. Otro. Otro. Análisis completado. Javier Cachica. El Javi. James Dragov. Theo Parnell. Vivian Conley. Estado. Renegados. Uy. Análisis completado. Aaron Keener. Estado. Renegado. Uy. Uy, Dios mío. Vale, pues... Debimos hacerlo. Han llegado los médicos. Se llevan a los supervivientes. Nos vemos en el asentamiento del refugio. Te envío las coordenadas. Tenemos mucho que tratar. ¿Dónde las ratas, tú? Tío, duran, ¿eh? No me digas. Son duretes, ¿eh? Ah, por ellos. Mira, 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 tú. ¿Vas falda? Tengo que decir que aguantas más balas que vamos, madre mía. Los supervivientes salieron. Los supervivientes salieron. El ayuntamiento está libre. Juntémonos en el parque para ir al refugio. Pero al menos tengo aquí un buen arma. La verdad, este arma me lo han dado ellos, yo creo. Yo este arma no lo tenía. Toco, 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 toco. A tope, a tope. Se acercan. Te necesito aquí. En camino, en camino, amiga, en camino. Sigue, sigue, sigue. Amigo, salde ahí. Muerta. Al ayuntamiento. Ok, pues. Vale, seguirá Kelso. Kelso, amiga, dale vida. Tenemos que ir al refugio que está a 200 metros. A ver si ahora Kirsa puede entrar en, no sé, en cuanto pueda entrar. De momento parece que vamos solo. Porque será así, supongo. Zona descontaminada. Sur de Manhattan. Uy. Tampoco es la ciudad, la verdad. En cuarentena. Bueno. Uno se crea una imagen en la cabeza. Asumes que para que todo saliera así, tuvieron que darse muchas circunstancias. Pero luego te das cuenta de que podría haber pasado en cualquier sitio. Amers te eligió Nueva York. Me lo he cargado. No quiero pájaros en esta ciudad. Y menos buitres como esos. No pedí más rápido aquí la amiga. Ah, sí, sí, sí que pedí más rápido. Perfecto. Vale, tenemos que seguir a Kelso hasta el refugio. Yo me voy apuntando ahí un rato, la verdad. ¿Vamos a sacar otro drone? Au. Ah, pues esto algo no sé qué era, la verdad. Vale. A tope. Mira, sigue, 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 sé cómo se tira al suelo. ¿Esto qué es? Uh, esta es lila. Venga, venga, venga. Venga, chulso. Guapo tú con el caerse de bombero. Vale, troncito. Cúrame, amigo. Sí. Qué guapo como me cura, eh. Puntos débiles en la mochila. Eso ya lo sabía. Pasa que no me estaba haciendo ni puto caso, la verdad. Por cierto, íbamos a haber jugado el juego con más personas. Pero bueno, por el tema de la original no hemos podido coincidir. Así que F. De otra manera, Kirsa sí que puede y está un poco F también, así que. Porque se le ha cerrado varias veces el juego. Tres veces para ser exactos. Tres, bueno, bueno, hay tres sin cuatro. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy actualizando aquí cosas a ver si puede ser. Sí, sí, no sé, igual puede ser por driver, por, no sé, por mil historias. Es que es raro, porque hace menos de una semana que he instalado todo, entonces, no sé. A saber, compañero. Ya. Ahí ven. Bueno, pues. Lo he destruido yo, ¿vale? Está bien con un tiro en la boca al final. Que pasen. Rhodes quiere escuchar lo que tengan que decir. ¡Uy! Bien. Bien. Adelante. Me voy yo más adelante, porque aquí la amiga va a ganar que te cagas. Ah, pues no se acuerdan ahora. Esto es el refugio. Un asentamiento fundado hace unos meses por exmiembros de la JTF y voluntarios civiles. Se hacen llamar los mediadores. Es el lugar más seguro al sur de Manhattan. Tienen seguridad, comida, suministros, de todo. El hecho de que sigan ahí y no hayan sido aplastados por los Rikers o los Cleaners ya es una hazaña. Pero no les gusta mucho de Division. Por eso tenemos que convencerlos de que nos ayuden mientras buscamos a Kiner. Ven a verme al despacho de Rhodes. No le caigo muy bien. Tenemos algunos asuntos pendientes. Esperemos que nos deje quedarnos. Uy, ese es como yo. Por eso habéis visto mi brazoete tan guapo de aquí del Six. Me gusta. Rhodes. Interactuamos. A la mierda. The Division ya lo intentó. Hay que reagruparse en algún sitio. Busca otro lugar. ¿Cómo sabes que Kiner no va a atacar el refugio? ¿Me vaciles? Vienen por tu culpa. Uy. Podemos protegerte. Ja. Ya, claro. ¿Como en Hell's Kitchen? No voy a volver a caer en eso. Ambos estamos en el mismo bando. ¿Sabes? Me parece que nuestra situación es mucho mejor que cuando lo del centro. La gente se siente segura. Muy cierto, jefe. La cosa está jodida, Paul. Pero es tu decisión. Solo os digo que os ocupéis de Kiner y luego os marcháis. Todos. Todos. Me he dicho aquí de momento sin pintar nada. O sea, me pongo aquí a escuchar como una cotilla. Una hurraca. Kiner es un serrativo, pero ahora no sabemos dónde está. Ese cabrón está escondido en la ciudad, planeando qué va a hacer. Gracias a las imágenes del ayuntamiento, tenemos pistas sobre los cuatro agentes renegados. Cío Parnell, técnico y teórico de la conspiración. No sabemos dónde está, pero está relacionado con los drones de vigilancia que hemos visto por la ciudad. Han derribado uno en el centro cívico. Tienes que ir a recuperarlo. Con los metadatos daremos con Cío. Vivian Conley, experta en explosivos y líder de alto rango de los Kiner's. Tenemos informes de ataques de Kiner's cada vez más agresivos en dos puentes. Compruébalo con los mediadores. Ellos siguen sus movimientos. James Dragoz, experto en armas pesadas y actual líder de los Rikers en el sur de Manhattan. Está en un complejo fortificado de Wall Street. Los agentes llevan tiempo buscando un punto débil en su armadura. Ve al piso, Franco, para que te informen. ¡Oh! Se la ha salto tocho, eh. Kaira Kayika, experto en operaciones tácticas. Es un fantasma, pero deja un rastro muy notable. Tenemos informes sobre varias patrullas atacadas en Battery Park. Creemos que es Kayika. Lo mejor sería seguir su rastro y ver a dónde lleva. No perdamos tiempo. Cualquiera de estos objetivos nos acercará más a Kiner. Mientras, haremos lo que podamos desde el refugio para apoyarte. Suerte, agente. O sea que voy yo solo, perfecto. Me encanta, la verdad. Mucha gente aquí, muchos soldados, mucho bla, bla, bla. Pero luego voy yo a comerme todo el pescado. Vale, pues aquí tendríamos el menú, ¿no? Digamos así, el mapita. Rascacielos en cuarentena, Callejón contaminado, Puente de Brooklyn. Vale, pero por aquí niebla de guerra. El mapa está cubierto por la niebla de guerra. Lo que significa que no están disponibles las indicaciones por GPS. Las pistas de la cacería de Kiner se presentan como áreas de investigación. Vale. Pues le damos por aquí. Rascacielos, Banco Nacional, Puente, Drone Estrellador. Rascacielos. Puente de Brooklyn, me gustaría ir, la verdad. Yo creo que va a ser el mejor. Vale, pues voy a hacer una pequeña pausa. A ver si me deja darle con Kirsa. A ver si puedo invitarla. Nada. No he podido invitarla. Parece ser que le se le crasea. A Pablo más de lo mismo. Y a Narquito, en este caso. En fin. F. En los barrios, en vez de depender del gobierno. La mayoría no sobrevivió. Con los cleaners y las demás facciones sembrando el caos en la zona. La idea no era factible. A día de hoy, quedan pocos. Pues F. Primer encuentro, la verdad es que un poco F sinceramente. Pero bueno, a nivel de... Lo he dicho, de momento no tiene ningún fallo. Vale, eso sí que es cierto. Es la primera vez que juego y tal. Bueno, no la primera vez que juego a The Division. Pero sí a Warlord, ¿vale? Digamos a esta expansión. Que es bastante tocha, por lo que veo. Vale. Toco, 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 toco. Adelante, amigos. Lo he dicho. Si queréis que le sigamos a dar. La verdad es que a nivel de... No sé. De historia. Está bastante chula. Está bastante guay. Muy de guerra. Muy de... Vale, compañeros. Vale. Aquí tenemos a los aliados. Para decirles, digamos, como tus propias bases. Entre comillas. Etc. Tampoco hacen esto mucho por retenerlos, ¿eh? Vale. Tampoco hacen mucho por retenerlos, ¿eh? Porque estaban aquí arriba. Mira está, mira está. Lo veo allá arriba. Eso. Toma. Perfecto. Ahí. Y recibe tiro, tú te crees. El tazo de... Personajazo. Me caiga, ven aquí. Toma, muerto. Está disparando. Ahí estoy. What the fuck. Veo los cadáveres ahí, tú. No se me rompes, ¿no? No. Salta, amigo. Salta. ¿Esto qué es? Oh, dorado. Estos son buenos. Los dorados son ahí cositas guapas. Bueno, ya me vas a cargar a estos pavos. Mira tú. Flipa, ven aquí. Toma. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Venga, vamos hacia adelante. Vale. Todo perfecto, ¿verdad, amigos? Todo listo. Vale. En principio podemos seguir hacia adelante, o eso creo. Bueno, voy a ver si me den aquí ya el visto bueno. Hola, amigo. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien o qué? Parece que Conley ha estado ocupada. Ve a la comunidad a ver qué descubres. Vale. ¡Huja! Iremos a la comunidad, pues. Abrimos el mapa. Vale. Justo, claro, que como veis tenemos supermercado chino. Es aquí. Vale. Pues tenemos que ir aquí. Fijamos la ruta. Sí. Hay enemigos aquí a la derecha. Eso como parece. Madre mía. Esto es un poco salvaje, ¿no? Aquí pegando a todo el mundo. Los ponen en el suelo y los hacen de campo en tiro. Me haces flipado. Te voy a ver, hostia, que te vas a cagar. Toma, tira la bomba, corre. Ahora me la tiras otra vez. Flipaditos. Vale, ¿podríamos ir por aquí? Lo bueno es que arriba a la izquierda en el mapa nos va indicando el tema de enemigos. Si hay enemigos cerca y tal, lo que está bastante guay. ¿Qué pasa? Yo soy un poco peligerante. Me gusta mucho la matraca. Mira, por ejemplo, aquí a la derecha me dice que hay algo. Vale. Y por aquí delante más de lo mismo. No preocuparse. Me cagaré yo de todo esto. Vale. Vale, tiro todo de aquí. No sé en qué se está pegando. Vale, tenemos aquí a gente. Se está pegando con alguien. No sé por qué, pero vamos a ayudarlo. No me vas a agacharme. O sea, ponerme a cuento. Ven aquí, amigo. Ven aquí. No sale. Escucha, la inteligencia está guay, ¿eh? Pero mientras disparas no sale ahora. ¿Puedo recoger? Ah, pues sí. Mientras disparas no sale. Ahora, cuando deje disparar entonces salen. Eso mola bastante. La guía está bastante guay. Vale, podríamos entrar por aquí. Supongo que será por aquí, ¿verdad? ¡Hala! Esto lo podemos recoger. Lo cogemos, qué guapo. Perfecto. No puedo subir por aquí, ¿no? No. Entonces me he equivocado de lado, ¿no? A ver. O ya me he pasado o aún no lo he encontrado. Esto es para recoger más cositas. La verdad es que hay un montonazo de luz, sinceramente. Vale, creo que voy justo a revés, ¿verdad? Sí, diría que sí. Es por aquí. Ah, se entra justo por abajo. Pues nada, he justo ido por donde era, pero claro. Ah, que es verdad. Si tenía entrada adelante. Creo. Salta, amigo. Salta. Gracias. Tenía entrada justo adelante, pero he decidido ir a... A ayudar a los compis. Madre mía, todo el loot que había aquí. No lo he visto. Venga, la experiencia a tope. A tope. A tope. Arrastecemos, cae por aquí. Vale. Munición a tope. Vale, a ver si me he centrado por aquí, por la izquierda. Pues no. Madre mía, pues esto es un poco F. Mira, ahí veo a gente. Pues nada, aquí está. Dispositivo electrónico detectado. Por aquí tampoco. Pues nada, al final va a ser por aquí. Vaya, vaya castaña de guía que tengo ahí, tú. Te lo digo, vaya castaña de guía. Vamos a saltar aquí arriba, sí, puedo. Sí, la guía esa no vale una mierda. Es por aquí. Mira, veo todo el mundo que hay aquí, tú. A ver si puedes hablar con su líder. ¿Cómo está la gente aquí? Están todos los peores. Hola, amigo. Basto ahí, bien equipado, eh. Vale, pues aquí estamos. Lo he dicho. La guía esa que nos da no es un poco F. Son como el GPS en la vida y real. Madre mía. Tengo un poco la vista perdida, ¿no? Estoy un poco zumbado. Y no hablo ni siquiera, no sé. Perfecto. Vale, pues. Esto lo hace más que guapa, tú. Mira, tú estás equipado, tío, va. Esto es tanto pro, eh. Yo voy a ir con las cosas de serie, tú. Vale. ¿Dónde? Para entrar. Por aquí, perdón. Ya he hablado con alguien, ¿verdad? Sí he hablado con ellos, me parece. ¿O no? A ver. Eh, eh. ¿Eso qué es? Esto que había mapado, eh. Esto viene aquí, ¿verdad? Esto viene aquí. Los cleaners han incendiado otro puesto de la JTF. No hay supervivientes. Vaya. Creía que era su forma de operar. Si Conley y Keener están en esto, manipularán a los cleaners. Qué guapo, eh. Y me pide eso. Mira cómo mola, tío. A saber qué planean a continuación. Tienes razón. Hay que investigar por si encontramos alguna pista sobre Conley. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Dispositivo electrónico portátil detectado. A tope. Nos cubrimos. Tío, te ha muerto mi pago. Ya, son duros de cojones, eh. Tengo que decir que son muy duros, tío. Para arriba, para arriba, arriba, amigo. Ah, no lo veo, tío. He visto uno más a la derecha. Retirado, retirado, amigo, retirado. Ah, mire, que venía aquí un poco los aliados. Dios, como zumban, eh. Dios. Toma, a tope. Qué guapo, tío. Y tanto, me ha puesto finísimo tú. Menos mal que tengo aquí mi robotito. Me va curando. Venga, poquito a poco. Bien, me gusta, me gusta. Es por aquí, según parece. Dios. Te vas a por ir a lo este, ¿verdad? Vamos a darle a la V para que nos haga un kit de armadura. Hola. Eh, se han generado automáticamente, ¿no? Porque veo. Perfecto. Perfecto. Sí, se han... Spawneado así porque sí. Un poco a F eso, eh. Ubi, un poco a F eso ahí los... Los respawn. Vale, voy a esconder. Bueno, el drone me voy a quedar. Que todavía queda bastante... A esto. Ya, se está hecho, se está hecho. Vale, amigo. Cote, 3, 2, 1. Ahí viene, toma. Vale. No me tienes nada, amigo. Me tienes toda... Me tienes toda la mochilita que llevan, pero nada, eh. Dios, se ha acabado solo. Me viene a 11 llamas. Vale. Cae más gente delante. Me entra... Sí, están aquí dentro, vale. Vale, a tope, amigo. Vale, voy a quitar el dron mientras, vale, para que se vaya cargando, que son apenas 18 segundos. Eso es... Tengo que decir que está demasiado cheto el tema del dron, sinceramente. Oh, espera, ese cabrón, eh. Me ha matado tú, ¿qué? Me ha flipado. Me ha matado tú. Me dan bastante experiencia. Pero un montón de experiencia, tío. Pensaba que iba a haber aquí resistencia, porque había demasiada cobertura. Y me había dicho, bah, si no hay nada, tío. Vale. Una mochilita en la vista. Vale. A ver si podemos ver por aquí alguna llave de agua o lo que sea. Vale, esto que es... Oh, me voy a... Uf, aquí arma, ¿no? Diré que sí. Sí, pues para mí, aunque es exactamente igual. Sí, bueno, similar, no. Diré que la misma. Vale. Más fuego, cositas. Vale, pues de momento por aquí F, eh. Establecer la presión del agua. Ah, me pone 30 metros, 28. 27. Es aquello. A ver, ¿por aquí? Acabo de caer en que fuera tengo... Mira, voy a coger esto. En que arriba a la izquierda tengo como eso. Establecer la presión del agua. Me pone un indicador. De metros. A ver. ¿Va a ser exactamente para dónde he ido yo? No creo, no. Se le sirve un poco F, la verdad. 30. Ah, es por aquí. Ah, madre mía. Joder, macho, estoy un poco ciego, eh. Perfecto. Abrimos puerta. Pues siguen aquí, sí. Justo acabo de ver aquí la presión. La válvula. Vale. Llegamos al tejado. Perfecto. Me voy a coger todo esto. Yo lo cojo todo, de verdad. Venga, me ha dicho que no pare. Venga, vamos rapidito. Vale. Sí, los objetitos los vamos cogiendo que esto mola, en verdad, eh. Llegar al tejado. Radio enemiga interceptada. Qué hijos de puta. Vale, allí he visto la escalda. Sabía, digo, se ve que al fondo tiene que haber una escalda. Y además te pongo una ayudita de vez en cuando. Esto está perfecto. Más cajitas. Venga, vamos. Va hasta arriba del todo, eh. La mochilita. Aquí va a estar, ¿no? Aquí va a estar la matraca. Así por el tejado. Hostias, hostias. ¿No me disparan, tú? ¡Ojo de puta! ¡Corre, amigo! Uh, esta va a ser intensa. Esta va a ser intensita, pero de las que me gustan a mí. Vale. Cúrame, amigo, cúrame, cúrame. Hasta luego. No lo veo. Ahí está. Vale. Vale. Buah, es que le va a ser tochito también, eh. Toma, tocho. Vamos a romper ese dron, que si no va a estar todo el rato curándole. Vas a ver qué con mierda está haciendo. Vamos a tirar de ahí para cuando huya. No, no huye para ese lado, por cierto. Supresión. ¿La granada? No. Ah, vale. El dron se ha roto en cuanto ha matado a su dueño. Vámonos. Vale. Venga, estamos tomando una muy buena posición, eh. Vale. Recargamos y bajamos, ¿vale? Tío, tira putas bombas, tío. Asegurando. A ver. Ah, tengo que ir por aquí. Un momentillo. Echo. Activar. Reconstrucción de lo pasado. Gracias por avisarnos de la zona infectada. Sabía que podríais ocuparos. La JTF no está equipada para contener estas cosas. Cosa que toca la contamina. Nos ocuparemos. Si sigues pasando información. Seguro que sí. Ya hablaremos. Informa. Hemos iniciado el bájido. Tardará, pero queremos ser concienzudos. Seguid así. Cuando acabéis, venid al petrolero. A ver que también tenemos que estar un poco adecuado el calero. Gracias, amigo. Hacemos todo esto. Eh, no lo he pillado. Ah, espera. Tengo que darle aquí. Vale, podríamos visitar desde la planta baja. Así que vamos a ir para abajo. Visita. Vamos a arcar un momentillo. No va a ser que la besitea no pegue duro. ¿Por dónde? Ah, vale. Hostias, tío. Joder. Tengo que oscuro está todo, ¿no? Cogemos también esto por aquí. Que, bueno. Si te quedamos metado antes. ¿Y esto no lo había cogido? 175 munición. What the fuck. Vale, hay más para allí. Potilla que nada. Vale, muerto. Espérate, que viene uno aquí. ¿Esto qué me ha matado? Flipado, ¿qué me ha matado tú? Espérate, te dice igual. Ah, flipado, mira. Vamos. Buah, está guapo el sistema apuntado. Me mola mucho. Me mola bastante el sistema apuntado, ¿verdad? Toma, sal el sistema de combate. Se va hasta morir. Ahí me he quedado atascado. Pegamos el saltito. Y al puto suelo. Lo que no entiendo es por qué drogan tanto si no tienen armadura ninguna. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿No me vas a llevarlo? No. No, pues se feo. Ah, por allí. Joder, me he confundido camino. Madre mía, soy un poco despistado, ¿eh? Cogemos esto. Abrimos esta maldita puerta toda quemada. Nos cargamos a los hijos de puten que haya por aquí. Lo hemos visto ya. Ah, tú también tienes las cosas, ¿no? Ah, qué he tirado. Oh, mira qué chulo eso. Ahí está. Mira, mira. Hola, qué cabrón. La pego le ha pasado a mi torretita, tú. Tú guapa. No me has acuerdado este. Sí, me estás destrozando, ¿eh? Guamazo, se han terido, tú. Cúrame, 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 amigo. Cúrame, cúrame. Oh, qué hijo de perra. Mira, lo que han dado tú. Pedir apoyo. Pedimos apoyo. Nada, pero va a ser complicado. Me ha quitado. Me ha quitado una bestialidad, tú, los cabrones. La madre que los parió. En fin, me ha quedado por aquí este videíto. Este primer contacto. Yo creo que va a estar bastante bien, sinceramente. Aquí no creo que venga nadie a ayudarme. Hemos tenido que reaparecer. Pero bueno, si le dais mucho apoyo, le daremos un siguiente intento, ¿vale? Un segundo pase. O le damos aquí... A ver, ¿desdónde empiezo? Si empiezo otra vez desde el mismo sitio. Vale, vale, venga. Si empiezo desde aquí, sí. Vale. ¡Ah! Lo hice todo sin querer. ¡Salta, amigo! Perfecto. Le hemos quitado bastante vida. Tiene muchas luces de la mierda esta, ¿eh? Joder, es que tiene mucha maniobrabilidad, tío. Pensaba que no, pero es súper rápido el cabrón. Ponemos aquí para que nos cure. Vale, matamos a ese. La torreta está pegando de tiros, como estáis viendo, ¿eh? Vale. Vale. La hemos destrozado bastante. Está pegando la botellita. Vale. Pillamos aquí, ahí, ahí. Vale. ¿Qué dices? ¡Hostia, fuck! ¡Corre, amigo, corre! ¿Me está dando? No, no. Me está destrozando enterísimo, tío. ¡Muere, cabrón! ¡Muere, muere, muere! ¿Me está dando? No, no. Vale, vale. Vale, cinco segundos, cinco segundos y me curo. Venga, venga, amigo. Cinco segunditos. Cinco, tres, dos, uno. Amigo, cura, ven, porque me están pegando por todos lados, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Buenísima. 183.000 le he quitado, seguro esto. No hay más que he cubierto. Estos son mucho menos peligrosos que los otros. Perfecto, viene esquivado. Caramelo, viene esquivado. Perdón, que me escapo. No, no. Eliminar a Barbieri. Estos son los que le quedan muchísima vida, ¿eh? ¡Ah! Le queda muchísima vida. Le queda un toque, tú. ¡Ah! ¡Ah! Pues pensaba que era más difícil, ¿verdad? Conley ha dicho que iba a volver aquí. Deberíamos hacerle una visita. Deberíamos hacerle una visita. Vale, pues salimos a la calle y lo dejaremos para aquí el primer episodio, ¿vale? He dicho, digo, tío, ¿le voy a dejar para el siguiente? He dicho, no, lo dejamos para este, así tenemos mucho más acción. Hemos tenido bastante, pero ha molado. Así que, gente, un placer. Objetivo, Vivian Conley. Un buen asesor. Gracias, si queréis que continúe con esta seriecita. Depende, obviamente, todo de vosotros. Un placer nuevo en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!